hola preciosos como esta? hoy dia vengo a traerle un get ready with me un poquito diferente con diferentes cosmeticos mis uñas verdes igual que bajito verdecito para caer bueno no se asuste soy yo en esta bolsa tengo pero necesito para lo primero que voy a usar es este producto que es la marca Super Stay de Maybelline el color es porcelana pero antes pensaba echarme este hay mucho viento ahorita para hidratar los labios bueno este pensaba ponerme pestañas estas que ya las he usado pero las voy a reciclar porque yo no voto asi no mas ahora voy a usar este pirulata y solamente esto te echas un poquitito de la salud problematica yo no me echo en todo el rostro solo en los tolares voy a echarla con esta manita hay viene el chorrito y me voy a echar aca unas manchitas que tengo aca por el sol un poquito aca un poquito la naricita aca aca tambien tengo lunar ahi esta viejita pues insuficiente ahora con el pirulander vamos a hacer espérenme por favor voy a olvidarme con el pequito estoy super overosa hoy dia para bañar porque ay me dio ganas de comer en la noche y estaba comiendo demasiado ya no estoy gordita pero bueno le voy a echar un poco de alcohol al torsillo y empieza a hacer una estiradita y ahora voy a usar de aca este oye voy a usar este Wow, que agujeros Y esto si me lo hago con los deditos Hace calor chicos, bastante Bueno ya me he puesto esta campesina, que esta bonita Bueno, ahora voy a usar como contorno este Maybelline Maybelline, Maybelline Y voy a usar este color A un clarito Es un marroncito muy bonito Para disimular los cachetotes Y acá también se va uno contorneando Voy a ver con mi espejo Mejor no Ya es un poco mas blanquita Aunque ya estamos gorditas Gurgita pero A mi no me gusta echarme coloriente pero Rubor pero hoy día lo voy a hacer si Por ustedes Por la petición de mi amiga Voy a empezar por la moquita Acá tengo varios Tengo este Tengo este de Yuya Que es el rubor Tengo este color que es muy bonito Que es la tapita Que es la tapita No me acuerdo donde le he puesto Este es de Catriz Se llama Color 140 140 140 Pero ya no sale Me limpio un poco el lipstick Tiempo Es lindo Y tiene destellos Y colores Como lo grafico Me gusta este color Me gusta este color Es muy bonito Pero lo voy a bajar con mi Como se llama esta No me veo bien Ay Me veo bien Mejor Pronto me compraré Algo de color pot Que me gusta también Un catálogo muy bonito Bueno Para El highlight Voy a utilizar este Que esta super bello Vamos limpiando nuestra brocha Porque Me equivoqué y puse color marrón Estoy medio distraída Este Este Y el cachetito Al bómbolo Acá Bien Bien iluminada Porque voy a salir un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Quería usar este y me olvide Que viene así Este color está listo Súper bello Ya para la próxima Bueno, ahora voy a Échame este rima de Meigal Que es el Que sería de conocerlo Es el colosal y destructivo Mira los ojitos Abajo Mi sombra ya pues ustedes conozco Son tatu Acá en el otro ojito Perdónen las ojeras Ya se me cayó poco la cara Pero hay solución amigos Ya está ya Espera que esto seque para sacármelo Sí Y ahora voy a estar utilizando este de My Molly Y ahora este que es de la marca Sting Mech Es un blush así Rojito Me arrojo este Como que a ver Como un color así Mi boniquillo Voy a echar un poquito así Peinitos Porque no me gusta echar mucho blus Aunque de primera de Villanuegris no Muy poquito Y ahora voy a echarme este color Este que está adentro del ojito Y ya está Ya no quiero que quede mi maquillaje tan corte el labio Lo voy a bajar con este Es un brillo muy hermoso De la marca Hue Apurea Que da más brillo Ahora quería ponerme estas pestañitas Pero para ponerme estas pestañitas Wow Uno se demora bastante Tengo el otro O si no estas Pero estas son muy fuertes para la noche Mejor dicho no son tan fuertes Voy a regresar con las pestañitas Bueno ya me puse una Ahora ahí está Ahora voy a ponerme la otra Es difícil ponerse No es tan fácil como yo pensaba Ya me manché todo mi dedito Más bien ahí Abajo de acá no Y ya más o menos Pero ahora me quedo una mancha acá Que me puse a sacármela luego con el Con la crema Seideboss Que es esta que siempre uso Que siempre la saco a mi video Es hermosa Bueno no hermosa es práctica Otro día quiero utilizar este Otro día quiero utilizar este Que es mágico Es una cajita preciosa Que tiene todo Todo como hipótica Todo como hipótica Tiene esta brochita Esto es para las nombres de espinitas Y me estaba olvidando de mi brillo Que no lo encuentro Acá está Para que hago con mis pestañillas Y mis uñas Pero ya se me está acabando Así que tengo que comprarme otras Me lo chocan el párpado superior Porque voy a salir De la noche Pero normalmente en el día no lo uso Te da un toque de frío Muy bonito Y yo recién estoy comenzando a usar pestañabotis Esta es una marca llena de Bellespa Pero muy buena Muy buena Está muy lindo realmente Bueno ahora voy a usar Que ya no la tengo Es este Que es para pisar Para las cejitas Y me las peino Porque ahí tengo pelos Ven Me crece bastante acá Y acá Pero yo hago Lo de pilo acá Todo esto lo de pilo Uy no me manche Uy ya están peinaditas Y bueno ya traen otros Yo estoy ready with me Tapándome las sombras Y luciendo otro look Sí Para variar Así como hice la otra vez Con unas paletitas Que he visto de Maybelline Preciosas Que me las quería comprar Pero ya se salió de mi presupuesto Voy a difuminar casi Para que no se vea tanto El corte Estoy papadona Debo usar así Bueno chicos preciosos Si salen Salgan con cuidado Con mesura Si van a salir al cine O a divertirse Pues Siempre Tengan cuidado Los quiero Un besito Chao Chau 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 Gracias por ver el video